¡Dale! Inscrevite ya en las oficinas de turismo Vamos todos por un sueño Baila Argentina en Icaño Si sos de Icaño y te arribas a bailar podes ser parte de Baila Argentina no solamente los jóvenes sino también la familia que podes estar participando de este certamen tan importante como es el Baila Argentina ¡A bailar Icaño! Y ahí está, eh en donde están ensayando y la gente de 5 años hasta 73 años 3 generaciones bailando Ya vengo de Tapsa a colaborar con Icaño 100 kilómetros Todas las 10 68 años que tengo estoy aprendiendo Traigo todos mis hijos acá para apoyar a este pueblo y estamos unidos hoy más que nunca Yo con mis 73 años ¿Verdá Francisco? Y sin embargo estoy acá Y llegó el gran día El momento que van a realizar la Corio en Icaño Catamarca ¡Qué lindo! Aparte los paisajes Mirá lo que es nuestro país ¿Está nevando acá? ¿Qué posibilidades hay de ir para otro lado? La temperatura está muy baja está nevando ¿Se puede hacer en un escenario que ustedes lo vean apropiado? Bueno, estamos todos motivados y con ganas de ver Yo creo que el momento justo para ir para otro lado es este O sea, no tenemos que perder más tiempo Tenemos que empezar ya con la caravana para el otro lado Vamos a tardar más o menos dos horas en llegar Por lo menos Que sigan la caravana Vamos a pegar la vuelta y vamos a entrar para el otro lado Está haciendo mucho frío Y decidimos con la producción que no lo vamos a hacer en este lugar Vamos a trasladar todo el equipo para abajo Tenemos que volver todo para atrás Mirá, volvemos al mar Acá tenemos tierra, allá tenemos nieve Fuimos el cerro, había mucha nieve Nos hemos congelado todos Se hizo imposible hacer la grabación allá Pero lo vamos a hacer acá que es un lugar también bello ¡Fuerza! Mirá, se está preparando, señores ¡Arriba! Mirá, qué lindo Hay que tener 800 buzos iguales Sí, hay que hacerlo No me dejés con las ganas Rosales, por favor Siempre, en un rato vamos a estar viendo Las dos coreos Vamos a estar viendo la carna allá también Sí, atención porque Vamos a ver imágenes, estamos Perdón, ubicados en la Plaza La Guada Sí, nos vamos ahí Catamarca, adelante, carna Desde Icaño, Catamarca A ver, Catamarca A ver, a ver A ver si podemos ver Ahí está Icaño Vamos todavía la gente Hola José María Hola, venís Chicos, felicitaciones Están haciendo un programón Estamos en Catamarca En Icaño Un lugar divino Mirá la cantidad de gente Mirá la receta Hola, carna Increíble Pero qué es esto Es maravilloso Estamos en Icaño Es el pueblo más chico Mirá la gente Es el pueblo más chico Que participa en este certamen 3.000 personas nada más Que participan en este certamen Lograron bailar 800 ¿No es cierto? 800 personas Mirá lo que es increíble Son 3.000 personas Pero 800 fueron los que bailaron Tenemos un pequeño delay Ahí con carna Pero bueno Vamos a estar a comunicarnos Contame cómo te ha recibido Ese pueblo El pueblo de Icaño Bueno, les cuento chicos Exactamente Ahí va a contestar Ahí va a contestar Es maravilloso el lugar Primero Voy a recorrer el lugar Porque aquí está La Virgen del Valle Patrona de Catamarca Y patrona del turismo nacional Mirá Se sigue derecha A la intendenta De esta ciudad Que es la doctora Oscar Perdón Olga Santillán Olga, Olga Hola Olga Olga Santillán Que nos acompaña hoy acá Gracias Olga Felices chicos Muchísimas gracias Porque este sueño Que vive Icaño Estamos todos acompañándonos Realmente Tenemos que posicionarnos Como un pueblo turístico Como lo somos Quiero agradecer Al gobierno de la provincia De Catamarca A la persona del gobernador A todo el apoyo Que nos ha dado La gente Los pueblos vecinos Tapso Recreo Ancasti El Alto Alipilar Realmente Para nosotros chicos Esto es maravilloso Está la gente de Canal 9 De La Rioja Que nos está ayudando En la parte técnica Los tucumanos Cordobenses Gente de Santiago Lestero Está mi Mi Deniz Dumas Esta es Deniz Dumas Pero la nueva No la nuestra La de Catamarca Hola que tal Deniz Como estas Hola mijo Una emoción tremenda Está viviendo este momento Soy yo la semana que viene Me emociono la verdad Ver la gente Acá en mi pueblo Y verlo a usted también Por este sueño tan lindo Un beso Qué dale Bueno Bueno atención Porque enseguida Vamos a ver la coreografía Carna Enseguida vamos a ver la coreografía Empanadas Qué rica empanada La está pasando bárbaro Carna Qué bien Carna Con tal de morfar Enseguida volvemos A Catamarca A Icaño Y acordate Si vos A todos los que trabajan A todos los productores A Guada A Mustone A Pupito A Alburca A todos los que están laburando ahí Señoras, señores Prepárense para ver la coreografía De Icaño Catamarca Mira Cuatro Tres Ahí arranca En dos Uno Baila Icaño Señores Muy buena El municipio De Oroco Echó Cienta Buenas Y dejando entrar Los problemas Para que se han abrigado Como decía mi madre Bailando todo se arregla Era que un poco más Venía a dar un sabor Con el tiempo Se vino La mujer Participó gente En bolos cercanos Porque obviamente Es un bolos muy chico Tiene 3.000 habitantes Nada más Hice alguna gran caravana Que trasladó a la gente 16 colectivos Traffic 50 autos Usaron remeras blancas Con el ministerio de desarrollo Social Agradecemos Se leía la palabra Catamarca Increíble Los nervios De la gente De Icaño Esta noche Quiero más Que buena De la gente Hoy no habrá mal Que por bien no vengas Unamos los corazones Hoy todos somos un chico El municipio ganó 800 guantes 1200 bastones Multicolores Banderitas Pañuelos Se sirvieron más de 100 Se sirvieron más de 100 litros De chocolate Y 2.000 chelipanes Me pone marido ¡Qué lindo! Mira José Muy bueno Catamarca A todos los pueblos De la tierra Que no nos podemos olvidar Que no nos podemos olvidar También arrancaron Con 14 grados A José Ecaño Que por ese amargo A todo se arregla ¡Qué lindo! ¡Excelente! Con la bandera argentina Señores ¡Qué lindo el final! Nuestro saludo Y nuestra emoción Para la gente de Icaño En la provincia de Catamarca Y ya sabés Si vos querés que Catamarca Que Icaño Pase la siguiente ronda Tenés que mandar La palabra Voto Icano Porque no hay ñ Icano Al 13-0-13 Y le recordamos Que todo lo que ustedes voten Gane Icaño Gane Malargue Igual la plata De todos estos votos Va para el pueblo Va para ese sueño Que ustedes votaron Así que están ganando Sí o sí con su voto Vamos a mandar la palabra Voto Malargue Voto Icano Voto Malargue Señores A mí la mayonesa Me gusta con pebete De crudo y queso Voto Malargue Por favor Voto Malargue Voto Malargue Voto Malargue Voto Malargue X